trufas de avena. Me da un poco de impresión igual esa. No. Y la albóndiga que decían los chicos, las albóndigas de avena. Qué rico estaba. La albóndiga de avena. Pero bien que los chicos comieron toda la albóndiga. No, están muy buenas, ¿eh? Yo le entré tanto a la torta de manzana como a las, ¿qué vendría a ser? ¿Bolas de fray? ¿Qué son esas? Bolas de fray. Es lo que uno lo quiera llamar, como uno lo quiera llamar. Tiene avena, tiene cacao amargo y tiene matequilla de maní. Nada más. Qué rico. Para vos, Lolita, que estás a dieta. Sí, esto es justo. Lo único culinario de lo que yo tengo es mi parte del cuerpo acá. Lo único. No, pero bueno, está bueno eso porque viste que la gente piensa o considera de que no se puede comer rico y comer saludable. Exacto. Eso es un pito. No sé si este es el caso, pero de que se puede, se puede, digamos. Se puede, se puede ahí. Bueno, qué lindos que están ahí los tres, me imagino, bueno, están informadísimos, ¿no? Están informadísimos como siempre todo ese equipo trabajando en este día, más que nada, haciendo honor al día del periodista. Por supuesto. Hoy decíamos más temprano con Edgar que el periodista creo que es una de las pocas profesiones, a excepción de los policías, ¿no? Y de los médicos, que trabaja en el día. Viste que vos ves a los abogados, por ejemplo, no trabajan, no hay actividad judicial el día del abogado. Es verdad. El día de los bancarios, lo mismo. El día de los municipales, lo mismo. El periodista, bueno. Trabaja igual. Trabaja igual, exactamente. Nosotros, claro, trabajamos igual, no tenemos feriado, no tenemos domingo. 24-7. 24-7 porque esa es la profesión que nosotros elegimos y la profesión es así, es como lo dice Guille, es como los médicos, como los policías. Exacto. Y aparte es como una pasión, ¿no? No sé si se ven como un trabajo. Es una pasión. Es una pasión. Tanto esto de la parte de informar, la parte de investigar. Yo veo esto porque yo soy periodista, pero realmente aprendo de ustedes que son unos grandes maestros y para mí estar en este mundo que es tan lindo también del periodismo. Y realmente cómo trabajan ustedes, chicos, es increíble cómo investigan, las partes léxicas que tienen, el texto, cómo hablan. Realmente es una gran escuela. Y bueno, uno se prepara y también va aprendiendo de este gran grupo de compañeros que uno tiene. Siempre digo yo, aprendemos del otro y con los otros. Exactamente. Sí, es así. Sí, sí. Y aparte la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Porque uno muchas veces es el que pone la cara, pone la voz, pero detrás hay mucha gente laburando para que todo salga de la mejor manera posible, ¿no? Sin duda que sí. Como siempre decimos, bueno, es una pasión y bueno, lo que uno elige, lo que uno disfruta por ahí, al otro le cuesta entender que dice, bueno, pero cómo te vas todo un domingo. Y uno está disfrutando lo que está haciendo. Está disfrutando. Si me tengo que ir a la cancha a estar 10 horas, me voy feliz. Y bueno, y así. Uno eligió eso, ¿no? Por eso a los periodistas les cuesta más conseguir pareja. Por eso no tenemos muchas parejas. Y cuando las tenés, no duran mucho. Sostenerlo en el tiempo, claro. Hay que bancarse y viste que como que primero qué lindo lo que haces, divino todo, pero después sabés que con vos no puedo contar, así que suerte en tu vida que te vaya bien. Es verdad. Pasa lo mismo con los artistas también, lo que hacen teatro, también que hacemos gira, esas cosas, también a veces no cuesta a que los que lo acompañen. Sí, sí. Bueno, uno relega también muchos momentos con la familia. Sí, es lo que hablamos siempre, ¿no? Es el sacrificio, ¿no? De decir, bueno, domingos o sábados o momentos en los que uno por ahí puede estar con la familia y tiene que estar trabajando. Claro, está trabajando o que tiene que viajar a cubrir eventos, cubrir cosas, ¿no? Y bueno, siempre hablamos de eso. Y uno habla desde lo personal y en general, porque todos los que ejercemos esta profesión lo sabemos, ¿no? Y lo difícil que es. Y qué lindo también que detrás de eso haya gente que de verdad que te quiera, que te acompañe, que no te juzgue y que te entienda. Y que la apoye. Y que apoye, por sobre todas las cosas. Es así. Sí, tenemos varios conocidos y amigos, ¿no? Y colegas que lamentablemente han tenido que resignar la familia, ¿no? Sí, sí. Llegaron un día y se encontraron con las cosas en la vejera. Andá, seguí siendo periodista. Que te vaya muy... y pasa. Qué feo también, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, son los gajes del oficio, como dicen. Exactamente. Pero bueno, compañeros, muchas gracias y queríamos saludarlos porque ustedes son referentes de Norte Grande Federal, dignos de admirarlos a los tres. Así que bueno, que tengan un lindo día. Todavía no llegó nada de los admiradores por acá, ¿no? Sí, iba esperando una picadita, por lo menos. Mucho mensaje, mucho WhatsApp, pero hasta ahora... Sí, mucho WhatsApp, mucho feliz día, mucho feliz día, pero... Un buguecito, algo. Al de la boca para afuera nomás. Sí, sí, sí. Bueno, che, yo traje algo, o sea... Sí, Nati, una genia. Si les gusta, ahí es otra cosa. Yo ahora voy corriendo y agarro ahí. Vámonos las dos corriendo, ahora enseguida. Vámonos las dos, ¿eh? Bueno, chicos, un beso y feliz día para ustedes también porque están comunicando y es una tarea muy difícil también la que realizamos todos. Los que somos o nos consideramos comunicadores sociales, estar chequeando información todo el tiempo, más en este año electoral, nosotros siempre decimos, los políticos están en campaña, pero nosotros también somos los que de alguna manera estamos también en campaña junto con ellos porque estamos chequeando todo el tiempo información de lo que se dice, de lo que no se dice, de los datos que algunos a veces van tirando y son como para desconcertar también en cierto punto al periodismo, así que uno tiene que estar muy atento de brindar siempre la información correcta, la información acertada y eso es algo que por lo menos desde Norte Grande Federal, Cadena Federal y Diario 22, siempre se trabaja en equipo, así que un muy feliz día para todos ustedes también. No, y aparte todo esto que se potenció, esa relación con la gente, esa ida y vuelta con la gente que se potenció muchísimo en la pandemia, ¿quién no se acuerda que estábamos relevados de quedarnos en nuestras casas y podríamos seguir trabajando? ¿Cómo éramos el nexo entre la gente y la necesidad imperiosa que tenía la población de acceder a información que no fueran las falsas o las malintencionadas que circulaban muchas veces? Claro, y el periodismo en tiempo de pandemia llegó a ser considerado esencial. Así es. Cuando todos estaban encerrados, nosotros salíamos a trabajar para poder informar a la gente y yo creo que eso también es parte de la profesión de esto que hablábamos anteriormente, esa pasión que vos decís, bueno, ya sobrepasa todos los límites porque incluso cuando se vino una pandemia, nosotros salíamos a hacer nuestro trabajo y tratábamos de hacerlo siempre de la mejor manera, ¿no? Y muchas veces, mucho más allá de lo que nos pedían, nos solicitaban como trabajo nuestros editores, nuestros jefes y demás, ¿no? Porque había una orfandad, si se quiere, por parte de la población de información de primera mano. Sí, y allí también destaco en la época de la pandemia, que parece que pasó mucho, pero fue hace un año atrás, dos años atrás, la importancia de los medios tradicionales, ¿no? Cómo la gente se volcaba a informarse por los medios tradicionales. Porque aparte circulaba mucha basura en las redes, ¿no? Muchas cosas falsas y que ponían más nerviosa a la gente de lo que estaba. Esa credibilidad que aún hoy conserva la radio, la televisión, ¿no? El diario Papel, que uno dice, bueno, va a desaparecer. No, está más vigente que nunca y en la pandemia se ha mostrado cómo la gente elegía ver televisión, elegía informarse por la radio y dejaba un poco de lado y bienvenido sea, porque la verdad que muchas veces y gran parte de lo que circula en redes sociales es falso, tienes otras intenciones, en la pandemia se quedó expuesto eso, ¿no? La radio principalmente, que es el medio que sigue más vigente que nunca. Bueno, chicas. Sí, bueno, eso tiene que ver con el arte de comunicar, ¿eh? Bueno, compañeros, muchísimas gracias, un beso grande. Bueno, nos dejamos seguir con su programa, ¿eh? Gracias. Nos vemos enseguida. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.